En el Parque Amílcar Prieto a la hora 14, Nacional Mendoza, con Wilman Caldas, Pedro Correa y Sergio Fonseca. En el mismo escenario a la hora 16, Mil Wanderers, Fraile Muerto, con Pedro Correa, Sergio Fonseca y Wilman Caldas. En el Estadio Germán Baldassini a la hora 14, Artigas, Boca, arbitran Michael Borges, Alcides Hernández y Edison Matos. A la hora 16, Universal Conventos, con Guillermo Mariño, Edison Matos y Alcides Hernández.